¿Qué tal amigos cibernautas? Qué bueno que nos acompaña otra vez más en este su programa Nutribella. Mi nombre es Inue Martínez y el día de hoy vamos a platicar acerca de esa molestia, de ese dolor que se presenta cuando la persona va a orinar. Dolor durante la micción. Puede ser antes, puede ser durante o puede ser después esa molestia, pero algo es muy seguro. Es algo incómodo y es algo que no podemos estar soportando cada vez que vamos a orinar. Entonces platiquemos acerca de eso y comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Y bien amigos, entonces, ¿quién no ha experimentado alguna vez ese dolor, esa molesta al momento de ir a orinar? Es un parecimiento común, es un síntoma realmente, no es una enfermedad como tal, sino que es un síntoma, una señal de alarma que nos indica que algo dentro de nuestro cuerpo está mal. La está pasando muy mal por alguna infección, alguna inflamación, alguna tumoración, hay algo dentro del cuerpo y el cuerpo nos lo hace saber con ese ardor al momento de orinar. Puede ser algo tan simple y tan sencillo como, por ejemplo, una persona que se aguantó el deseo de ir a orinar y que ahora al momento de que ya quiera orinar tiene esa sensación de molestia. Ya orina poco, lo hace con dificultad y se queda ese dolorcito, ese ardor de manera constante. De tal manera que la persona tiene que orinar más frecuentemente. Cuando lo hace, lo hace por partes, dicen los pacientes, es que parece que orino por partes, nunca orino por completo. Siempre se queda mi vejiga con esa sensación de seguir orinando y cada vez que voy a orinar hay un ardor, hay una molestia. Eso puede ser consecuencia de la inflamación de la vejiga, que precisamente se inflamó porque se retuvo el deseo de orinar, se retuvo la orina y es el líquido residual que queda porque sí, ciertamente la vejiga no se vacía por completo. Ese líquido que queda ahí es un caldo de cultivo, es precisamente un lugar ideal para que las bacterias comiencen a desarrollarse, a crecer y entonces ya de manera posterior se presenta una infección en la vejiga, una cistitis infecciosa. Bueno, puede ser algo tan simple y tan sencillo como eso o también pudiera deberse a problemas ya un poquito más graves. Quizá hay una infección que entró por la uretra, hay una infección en vías urinarias, ya como decíamos, se complicó esa situación de la vejiga o bien puede ser por infecciones de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual, las famosas ETS, que son infecciones que, bueno, se tienen al momento de compartir una vida sexual activa de manera, pues, quizá no tan higiénica. Es decir, no hay el uso de preservativo, hay mucho cambio de parejas sexuales y demás y uno puede resultar infectado por gonorrea, por ejemplo, clamidia cándida. Generalmente las mujeres es una infección muy frecuente en ellas, el hongo de la cándida, que causa una resequedad en la estructura vaginal y esa resequedad, precisamente al momento de estar en contacto con la orina, que es ácida, les provoca mucha irritación, mucho ardor, mucho escosor. Entonces, en el hombre, bueno, la gonorrea no se diga, también causa un flujo, causa un ardor, causa un problema. Entonces, enfermedades de transmisión sexual pudieran ser otra enfermedad que una de sus señales es el ardor al momento de orinar. También pudiera ser que la persona tuviera quizá algún cálculo, alguna arenilla en vías urinarias que trata de desalojar, trata de expulsar del cuerpo y que se queda atorado el cálculo en la vejiga, causa una inflamación o se queda atorado directamente en la uretra y así desgarra, así puede causar mucho dolor, desgarro de esa zona de la uretra provocando sangrados. Entonces, hay que tener mucho en cuenta, cuando uno orina y ese dolor viene acompañado de sangrados, pudiera indicarnos algún cálculo que esté intentando salir o pudiera indicarnos infecciones fuertes de vías urinarias, de los riñones, tal cual. Y hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado, porque esa infección puede incluso provocar ya una infección tan fuerte, una insuficiencia renal aguda. Entonces, la función de los riñones, los riñones dejan de trabajar de un día para otro, de un ratito a otro y entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante atender el problema, el síntoma desde un principio. Averiguar si es por una infección, si es por una inflamación o si es por algún cálculo. Esas tres cosas nos indican o se demuestra, el cuerpo nos da esa señal de alarma mediante un dolor o molestia al momento de orinar. También puede ser que la mujer menopáusica, por ejemplo, tenga resequedad en la estructura vaginal y que por eso sea el ardor, el dolor, la falta de lubricación. Entonces, hay que tener mucho en cuenta la edad del paciente, los síntomas que también vienen acompañando ese ardor, esa molestia al momento de orinar. Por ejemplo, si viene acompañada de fiebre, por lo general es una infección. Si no viene acompañada de fiebre, pues es una simple inflamación que, por ejemplo, en el hombre también pudiera ser una inflamación prostática la que le está ocasionando ese ardor al momento de orinar. Generalmente es en personas de edad avanzada, 40, 50 años hacia arriba, cuando hay una inflamación prostática y esa es la causa del ardor al momento de orinar. Vamos a dar una fórmula para esa molestia contemplando las causas que ya mencionamos, que son cálculos renales, que son cambios hormonales también, que pueden ser enfermedades, infecciones de transmisión sexual, infecciones en la vejiga y las inflamaciones, sobre todo también de vejiga y próstata. La fórmula regresando de este pequeño corte. Autorizada la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle María Escobedo número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Y bien amigos, entonces, si ya tienen un ardor al momento de orinar, al momento de ir al baño, entonces tenemos que ya tomar cartas en el asunto. Vamos a utilizar una fórmula magistral que contemple todas las causas, todos los factores que nos van a conducir a ese ardor, para de una vez eliminarlos todos. Bueno, la primera planta que vamos a utilizar aquí es una planta que nos va a ayudar a limpiar todas las vías urinarias, a eliminar la retención de líquidos, acuérdense que también por eso orinamos constantemente, porque hay una retención de líquidos, y nos va a ayudar sobre todo a eliminar toxinas. A veces la persona no toma suficiente agua, y con la poca agua que toma tiene que eliminar todas las toxinas que el cuerpo necesita eliminar, y entonces causa una irritación y una inflamación. Entonces, para limpiar y asegurarnos que no estamos reteniendo mucha toxina, mucho líquido, mucha inflamación, vamos a tomar agrasejo. Sería la primera planta de la fórmula, agrasejo. La segunda, vemos que otra causa muy frecuente son las infecciones de bacterias, de hongos, incluso de virus, como el herpes genital. Entonces, vamos a utilizar una planta antiséptica excelente, que sería palo azul. Sería nuestra siguiente planta dentro de la fórmula, palo azul. Continuamos con otra planta que, sobre todo, lo que va a hacer es regenerar, desinflamar, y de tener cualquier tipo de hemorragia en vías urinarias, sobre todo quitando el dolor, sería milenrama. Milenrama es nuestra tercera planta. Continuamos con otra planta que es analgésica, que aporta muchos minerales. Acuérdense que en los riñones trabajamos con un equilibrio de minerales, para equilibrar nuestro volumen de agua que el cuerpo retiene. Entonces, vamos a utilizar bambuchino. Para la inflamación, para el dolor, bambuchino. Además que el bambuchino ya también tiene ahí una acción sobre la próstata, para aquellas personas que el dolor lo tengan por la inflamación prostática. Entonces, bambuchino. Nuestra siguiente planta, pimienta de jamaica. También la utilizamos mucho en desórdenes hormonales. Es decir, cuando el ardor viene por la resequedad de la estructura vaginal, entonces vamos a utilizar pimienta de jamaica. Y por último, una planta tónica, una planta excelente para tratar en general vías urinarias es el enebro. El enebro y conservando la función de los riñones, también asegurándose a deshacer esos cálculos, esas arenillas, entonces enebro. Esa es la fórmula que vamos a tomar en T. También vamos a tomar cápsulas. La fórmula de cápsulas sería la siguiente. Primero, fenilalanina con bechú. Fenilalanina con bechú. La siguiente, nopal penca. Y por último, vamos a tomar una cápsula que también es excelente, sobre todo, tanto para hombres, para mujeres, para lubricar, para mantener esta estructura bien lubricada, elástica y jovial. Sería aceite de calabaza. Esas son las tres cápsulas. Fenilalanina con bechú. La cápsula de nopal penca. Y la cápsula de aceite de semilla de calabaza. Una de cada una antes de cada alimento. El té lo preparamos un litro al día y hay que tomarlo como agua de uso. Y el tratamiento es por ocho semanas. Recuerde, hay que atender esa molestia porque además de que es muy incómoda, podemos agravarnos a tal punto de que tengamos que invertir más tiempo, más dinero, más esfuerzo en recuperar la salud. Por ejemplo, si era un cálculo que bien pudimos haber deshecho y orinado, bueno, quizá si se agrava el problema, se tapa por completo la vía orinaria, quizá nos dirija a la operación. O si es una infección de gonorrea, bueno, no le quiero platicar las consecuencias de esa enfermedad, pero realmente son muy graves y no las quisiera padecer. O si es, por ejemplo, por una simple resequedad, en lugar de estar aguantando ese dolor, esa molestia, tomando fármacos o muchas cosas diferentes que no atiendan el problema realmente, la solución puede ser tan simple y tan sencilla como la fórmula que les acabo de brindar. Bien, amigos, pues vamos a también darle los contactos a través de las redes sociales, usted nos puede seguir a través de Facebook. A través de Facebook nos busca como NutriBellaBellezaTotal, la página de su servidor si no hay asesor herbolario, a través de Twitter, arroba Nutri-Bella, o síganos con el hashtag belleza total nutrición perfecta. También puede descargar sus programas grabados, sus podcasts a través de www.ivox.com. Y, por supuesto, si usted necesita algún producto a la comodidad de su casa, hacer algún pedido, entonces mándenos un correo a tratamientosherbaleselangel.gmail.com para que así nosotros le podamos hacer una cotización y mandar el producto a su casa. Bien, amigos, también quisiera invitarlos a la 14ª Expo Alternativas Saludables, que se lleva a cabo como es costumbre en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la unidad de congresos. Ahí vamos a estar como es costumbre cada año. Bueno, pues vamos a estar ahora en las fechas 17, 18 y 19 de marzo de este 2017. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche vamos a estar con ustedes. Por supuesto, lo que va a encontrar aquí en este evento, donde la entrada es libre, completamente gratuita, usted va a encontrar productos naturistas a precios especiales, grandes descuentos, grandes rebajas, todo lo que sea cosmetología natural, masajes quirofísicos, energías sustentables, alimentos funcionales, todo lo que usted se imagina de un mundo natural para cuidar su salud, ahí lo va a encontrar los mayores expositores de las medicinas alternativas en nuestro país, reunidos en un solo lugar, en esta 14ª Expo Alternativas Saludables Ciudad de México. Le repito, las fechas son los días 17, 18 y 19 de marzo, para que usted nos acompañe de 9 de la mañana a 8 de la noche. Va a haber conferencias de negocios también, va a haber conferencias magistrales, y por supuesto asesoría de volaría gratuita para los asistentes que lo requieran en el stand del Ángel de tu Salud. Bueno, los invito, espero nos acompañen, y bueno, amigos, por mi parte sería todo en este video, y bueno, nos esperamos ver más adelante con temas interesantes. Mi nombre es Sino Martínez, fue un placer estar con ustedes, que tengan buen día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!